Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Estamos de regreso amigos del Punto Crítico en este sabadito, ya está haciendo un poquito de calor, se perdió que la tarde va a estar un poquito de lluvia también. Estamos en las empresas de éxito con una propuesta que nos había estado acompañando hace tiempo atrás, ellas son Marti Ideas. Marti Ideas es una empresa de éxito 100% mexicana que se dedica a la repostería y hasta a dar cursos de otras cosas. Tenemos a Erika Martínez, la fundadora del proyecto. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Bien, Alan, gracias. Platícanos, Erika, ¿cómo empieza Marti Ideas? Pues Marti Ideas ya, así como Marti Ideas, tenemos poquito, aunque ya tenemos más de 20 años trabajando, tenemos casi 23 años trabajando lo que es manualidades y repostería hace 9. Entonces empezamos como Marti Ideas ya como una empresa, hace 9 años apenas. Ok, ya como 9 años. Podemos ver ya en cabina los chicos, pueden estar en redes sociales, fotografías de lo que estás haciendo. ¿Qué técnicas manejas? Porque vemos una especie de fondant, vemos ahí un pastel de la bestia. Platícanos un poquito de las técnicas que traes. Sí, mira, el pastel de la bestia es un pastel tallado y es un pastel a alto relieve. Eso lo hacemos con la misma miga de pan que vamos tallando, lo revolvemos, perdón, con un buttercream y hacemos los relieves tanto de las orejas como de los cuernos, como de la nariz, para darle diferentes volúmenes al mismo pan. Y lo forramos con fondant. Este fondant está pintado directo. Hay unos que hacemos con aerógrafo. Este en sí está pintado directo el fondant y nada más está sombreado. Esta técnica, amigos del Punto Crítico, Erika tuvo, bueno, se aventuró en esto de la repostería y trajo, bueno, pues como pionera en traer gente de otros países y trajo al chef Giovanni Sarmiento que lo recordarán que estuvo en el reto de Body Latinoamérica. Creo que estuvo en el tercer lugar, ¿no? Estuvo en los tres primeros lugares. Sí, en el cuarto, en el cuarto. Cuarto lugar. Sí. ¿Cuál es la experiencia de convivir con Giovanni y aprender la técnica en especial que es la del pastel de la bestia, no? Sí, ese es el pastel tallado. Pues mira, Giovanni nos vino a enseñar muchas cosas aquí que son relativamente nuevas aquí. La verdad, Giovanni es un pastelero muy reconocido, no solo por el desafío de Body. Giovanni ya en Bogotá, en Colombia, donde él vive, es muy reconocido. Él ha estado en copas internacionales, ha estado, ganaron el segundo lugar a nivel país, en Bogotá, Colombia, en un, ¿cómo se llama? Concurso, no sé cómo le llaman ellos, se llama la Copa Maya. Ese es muy prestigioso en todo el mundo y se hace en México. Ellos a nivel país quedaron en el segundo lugar. Entonces, Giovanni ya es un plus que haya estado con Body Balastro, pero él sí ya es un panadero, es un repostero y pastelero, porque como él dice, él es un panadero de barrio. Entonces, tiene muchísimos años él ya trabajando. Entonces, nos vino a dejar esta enseñanza y esperemos que pronto regrese acá. ¿Cómo fue que lo contactaste, no? Porque Marta Ideas empieza meramente haciendo puramente repostería. ¿Cuándo es que dices, bueno, vamos a dar el salto y vamos a empezar a traer gente de la talla de Giovanni a México? Fíjate que hemos corrido con suerte de estar juntándonos con la gente precisa y exacta que necesitamos para nuestra empresa. En este caso, yo vi el trabajo de Giovanni porque una persona comentó en Facebook. Y entonces, pues yo dije, ¿por qué no lo contacto? Yo lo contacté por Facebook. Él me contestó, lo invité y me dijo, claro que yo vengo. Y así, sin más ni más, yo le dije, ¿cuándo? Él armamos los planes y me dijo, sí, vamos, sin conocerme, sin nada. Y tuvo él confianza en mí y yo en él. Entonces, y la verdad que fue muy grata sorpresa conocerlo y que nos enseñara todo lo que él sabe. Bueno, poco de lo que él sabe. A partir de que traes a Giovanni, siembras como esa semillita en la gente que se dedica a la repostería y empieza a ver como una ola de empezar a traer cursos. Ahorita también tú vas a traer una galletera bastante importante que viene de Portugal, ¿no? Platícanos sobre eso también. O sea, ya fue Giovanni y sigue también esta Marta Torres que va a estar en México. Sí, Marta, exactamente fue la misma técnica. Yo la invité por Facebook. Te digo que he tenido la suerte de juntarme con gente que es la precisa para la empresa. Yo hablé con Marta, igual por Facebook, me contestó. Marta Torres es muy difícil que te dé una fecha porque ella recorre todo el mundo con su arte en galletas. Cuando yo le hablé, ella estaba, me parece que en África o algo así, dando un curso de galletas. Me dijo, si me cancelan unas fechas, te doy septiembre. Igual yo no la conozco personalmente. Hemos hablado una vez por teléfono. Todo el trámite se ha hecho por Facebook. Y bueno, han tenido la confianza, han visto mi trabajo. Mi taller no es gran, no es gran taller, no es gran empresa. Pero pues ahí vamos, ahí vamos despacito. Y la gente ha tenido confianza en venir, ver mi trabajo. Y ver que en realidad somos una empresa seria. No estamos jugando de que, ah, bueno, pues a ver si pega. Entonces, pues ya vino Giovanni, viene Marta. Y próximamente en enero estamos esperando la confirmación de un pastelero muy reconocido en España. Son bastantes sorpresas. Específicamente para el taller. Bueno, este tipo de talleres ya va enfocado a gente que se dedica a la repostería. Y ya tiene conocimiento en las técnicas, en el manejo de fondant. O sea, no es como para principiantes. Pues mira, yo te voy a ser sincera que yo soy muy empírica. Vemos mucha gente que somos muy empíricos, que de ver aprendemos. Entonces no es necesario tener tantas bases. Porque yo en los cursos que doy, pues yo doy la receta de la galleta o del pan para tallar. Les doy la receta del fondant, que es una receta de Giovanni que nos dejó. Entonces, así que digas, hijo, es que tienes que saber antes. Entonces, pues la verdad es que no. La verdad es que no. La cosa es que te guste, que te apasione y pues solito se va dando. El taller de Marta Torres se va a dividir en tres días. ¿En cada día qué técnica va a estar enseñando para la gente que esté interesada? Fíjate que Marta Torres es tan especial que en cada galleta que ella hace pone más de 10, 13 técnicas en una sola galleta. Entonces estamos hablando que ahorita está el auge de las galletas en alto relieve. Del relieve, perdón. Sí, claro que sí. Pero Marta Torres tiene una forma de trabajar muy especial. Ella trabaja sobre el royal icing. Ellos les dicen glasa ya pintada. Nos va a enseñar las técnicas de color. Nos va a enseñar las texturas que tenemos que tener. Nos enseña a manejar la duya. O sea, Marta tiene muchísimas, muchísimas técnicas en una sola galleta. Tan es así que el curso vamos a empezar a las 9 de la mañana, 10 de la mañana con el desayuno. Y vamos a terminar. Hay un curso en especial que se va a acabar a las 10 u 11 de la noche. Entonces es un curso muy extenso. Lo bueno de esto es que en un solo día tú aprendes o tienes la técnica y la noción de qué es lo que vas a llevar después a cabo. Ya luego ya es mucha imaginación para los que van a seguirle con esto. Lo importante aquí es la técnica que Marta nos enseña para poderla aplicar en nuestras galletas ya personalizadas o los diseños que vayamos a sacar. También fuera del aire estábamos platicando que estás incursionando en esto de los videocursos grabados. A veces es mucha información la que manejas. Y ya cuando llegas a casa tal vez se te olviden ciertas cosas. ¿Cómo va a ser el proceso en que vas a estar haciendo los cursos? ¿Qué cursos vas a estar ofreciendo a la gente que puedan estar descargando directamente de tu web? Fíjate que vamos a tener el curso de palomitas gourmet. Esas son más de 15 recetas de palomitas. Entresaladas, tenemos queso cheddar, romero, mole, sabor hamburguesa, sabor papas fritas, sabor alitas de pollo. Tenemos de todo. Y de dulces tenemos de Nutella, de chocolate, de chocolate con cacahuate, de las acarameladas normales, de café, de dulce de guayaba. Entonces son muchas, muchas recetas en un solo curso. Ese conviene muchísimo, como tú dices. Es muy extenso el curso, son de más de 6, 7 horas. Entonces es obvio que algo se te va a pasar. Entonces cuando tenemos ya el video, pues ya lo regresamos una y mil veces, las veces que queramos regresarlo. Eso es lo padre de los cursos en video. Porque pues ya tenemos el maestro en casa. Ya no necesitamos estar mandando mensajes. Oye, ¿qué me faltó aquí? ¿Por qué me quedó esto aquí? Como es muy personalizado, entonces tú tienes el maestro en este caso en casa. Si tú vas a hacer las palomitas y algo se te pasó, bueno, pues regresas y ya tienes el chance de volver a ver el video las veces que quieras. Ahorita que nos platicas de lo de las palomitas gourmet, vas a estar en Pachuca, ¿no? Aparte de ser empresaria y promotora de reposteros extranjeros, vas a estar también dando tú talleres, ¿no? Vas a estar de palomitas gourmet y me parece el detallado de pastel, ¿no? Sí, pastel tallado y los cupcakes de perro. Esos cupcakes son modelados. Esos, este, yo manejo todas las razas de perros. Y este, y lo podemos hacer, es lo que vamos a hacer en Pachuca. Ese, el de perros junto con el de pastel tallado. Estamos esperando que nos resuelvan para Guadalajara y para Acapulco. Entonces estamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok, ya vas a dar la gira más de ideas por toda la república. Sí, claro, claro. ¿Qué días vas a estar en Pachuca para la gente, los amigos del Punto Crítico de Pachuca que quieran ir y que digan, bueno, yo ya quiero aprender a hacer unos perritos o empezar a tallar mis propios pasteles. ¿Cuándo vas a estar por Pachuca? Bueno, directamente pueden entrar a ver en la página. Sí, en la página. En la página. ¿Cuáles son tus redes sociales? Estás en Facebook como Marti Ideas y en Twitter estás también como arroba Marti Ideas. Ahí pueden ver toda la información y también en tu número personal. En el número personal y estamos en mi Facebook personal. Me encuentran como Erika Martínez y en Instagram como Erika Martínez Marti Ideas. Además de dedicarse a los pasteles, Marti Ideas también está empezando a incursionar a traer colorantes, colorantes y una especie, una azúcar especial que ocuparon en el curso de Giovanni, también ya lo pueden adquirir. Sí, sí, ya lo pueden adquirir en Marti Ideas. Los colorantes son unos colorantes súper especiales, son hechos en México, tiene colores muy firmes. Entonces, nosotros en la repostería siempre peleamos que el negro tiene que ponerse demasiada cantidad para que agarre el color, tanto en negro como en rojo. En estos colorantes es muy poca la cantidad que se usa y agarra el color rapidísimo. No tiene sabor, hay colorantes que luego los pruebas y saben como salados, este no tiene sabor. Estos colorantes también los pueden adquirir aquí en Marti Ideas. ¿Dónde está ubicada tu tienda, Erika? Mi tienda está en la calle de Amates, número 130, en el fraccionamiento San Rafael, Tlalnepantla, Estado de México. Para todos los amigos del Estado de México o que estén del DF y se quieren dar una vuelta a Marti Ideas, se pueden visitar directamente y Erika Martínez los estará atendiendo personalmente. Sí, claro que sí. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Erika? ¿Algunos cursitos más que vayas a tener? ¿Promociones que vengan en la página? Sí, las promociones las van a ver directamente en la página. Vamos a estar obsequiando cursos. Ya una vez obsequiamos cursos de modelado en fondant, ahorita viene el curso de pastel de arca de Noé. Ese es totalmente comestible todo. También vamos a tener promoción en el curso. Y ahorita para el 16 de julio tenemos el taller de obleas decoradas. Ese también va a estar muy padre. Ojalá nos pudieran acompañar. Sí, ese taller de obleas, recordad, estaba checando que también pueden, a través de su página, pueden ser invitaciones. Últimamente ya las invitaciones están siendo comestibles. Sí. Ya están dejando la cuestión de impresas. El papel, sí, ya. Y ya te la puedas comer. Sí, ya. Y ya al mínimo ya me la puedo estar comiendo y ya no tirarla. Y ya no tiré el papel. Sí, claro. Estas obleas son totalmente comestibles. Son también hechas por manos mexicanas. Es lo que nosotros estamos como que promoviendo mucho. Usar el producto que hacemos en México para que se haga una cadenita, ¿no? Que no, lo menos que podamos usar de producto extranjero, que es imposible. Pero bueno, si nosotros ponemos un granito de arena comprándole a los mismos productores mexicanos, pues entonces ahí ya lleva la cadenita. O sea, estas obleas son las obleas normales, las que venden en los semáforos. Nada más que ya están decorados con diamantina de grado comestible. Y ya le puedes poner cualquier diseño, nombres, personalizarlas. Cualquier evento las podemos hacer. Ok, para la... Tú como emprendedora mexicana, ¿qué es lo que le recomiendas a la gente que está por empezar su negocio y todavía no se avienta que tal vez vaya a tomar alguno de tus talleres? Diga, yo quiero empezar también con esto a generar un poquito de dinero, ¿no? Sí, claro. Pues nada más es perderle el miedo, perderle el miedo. Porque esto de la repostería lo vemos tan alto y lo vemos tan grande y vemos esos pasteles espectaculares y la gente con sus filipinas y todo así, la verdad. Entonces, nosotros estamos promoviendo que pierdan el miedo, pierdan el miedo. ¿Qué pasa? ¿Se nos puede quemar? Pues que son pruebas que tenemos que hacer para irnos superando cada día. Y no, hay que echarle ganas nada más eso, perder el miedo y todos podemos salir adelante. Pues muchísimas gracias a Erika Martínez y al equipo de Marti Deas que se dio una vuelta aquí a los micrófonos del Punto Crítico. Pueden estar viendo las fotografías del trabajo, entrar directamente a sus redes sociales como Marti Deas. Pueden checar también las fotografías del pastel del Arca de Noé que estaba mencionando Erika que van a tener próximamente el curso para que lo vean a detalle. Viene bastante detallado, trae algunos animalitos ahí que no se alcanzan a percibir viendo las fotografías. Pero pues ahí en el video ya podrán checarlo. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Erika. Gracias, Alan. No se despeguen, amigos del Punto Crítico. Regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.